¿Qué tan caótica es su vida? ¿Tanto como para convertirse en un motor de creación? Es el caso de Annie Clark. La circuita discreta de sintetizadores análogos es un caos. Haciendo ese caos y salir del otro lado es algo que es emocionante y se siente vivo. Clark es más conocida por su nombre de batalla, St. Vincent, una de las representantes más respetadas del sonido de vanguardia global. Me siento muy feliz de tener música, de tener un lugar para ir. Sí, todo se mueve todo el tiempo, pero aquí puedo hacer algo que no hace sentido, porque no lo digo tan literalmente, pero que puedo tomar todo el caos y ponerlo en algo, y ponerlo en un pequeño, como hacer un pequeño diámono de esa presión. La propuesta desde ese caos en 2024 es All Born Screaming, un disco conceptual que lleva del dolor, del nacimiento, hasta la catarsis vital. Life and death, grief, and I think that when you lose people you love, it makes everything in your life very big and very small, because you go very clearly, this is what matters and this is what doesn't. So it's a real big refocusing, there's one life, it's really short, I'm really aware of how short it is, I'm really aware that you could get a phone call, you know, tomorrow that will change you forever, so let's live, let's live. La cantante de Oklahoma intenta ejercer el desapego a través de su última producción. En medio del universo fugaz que es la música popular actual, Sam Vincent opta por el respeto de la audiencia. I think, like, you can't, no good music was ever made thinking people are stupid. Like, you're smart, we're smart, we're smart with our hearts and our ears and our souls, and, uh, and I, I, I know that to be true, so I, I would never try to make music that, um, I don't know, to, like, pull one over, pull a fast one on someone, that's just not, that's not kind. Caos único de creación infinita. Gonzalo Oliveros, Fuerza Informativa Azteca.